Vamos a ver ya el tercero del Atlético de Madrid Pared de Aguilera con Kiko y el pase de Aguilera para que Schneider empuje el balón Minuto 54, 3-1 La magia de Kiko de nuevo se ha visto en la pared, que hace es genial Lo mejor del gol es la pared de Kiko Schneider se pone con 11 goles con los dos que ha marcado hoy Y que bien Aguilera está dentro rompiendo Esos goles que terminas con la pelota metiendo del...